El medio acuático es el espacio más completo para el desarrollo de las aptitudes físicas, psíquicas y neurológicas. Asimismo, la natación es uno de los deportes más completos que involucra todos los músculos y la pueden practicar los niños desde pequeños. Es por eso que la Corporación de Educación de Colina, en conjunto con el Spa San Miguel, ha creado un programa anual en el cual todos los colegios municipalizados de la comuna realizan una entretenida clase de natación en la piscina semiolímpica del recinto. Bueno, es una estrategia que trabajamos con la Corporación de Educación, digamos, de la comuna, en donde se aprovechan las horas de clase de educación física de los colegios y en vez de hacer la clase de educación física en el colegio, se traen a hacer su actividad acá de natación en el Spa San Miguel. A la actividad asisten dos colegios diarios, de lunes a viernes en dos horarios, uno de 10 a 11 y otro de 11 a 12 horas, jornada en la cual los niños disfrutan de completas clases de natación. ¡Anda bien! ¡Basta! ¡Espera, espera! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Bueno, vamos a disfrutar bañando, divirtiéndonos y aprendiendo nuevos trucos de la piscina. Durante esta clase, los niños hacen trabajos de familiarización, respiración, flotación y propulsión a través de tareas específicas para conocer el miedo y afianzar la confianza personal. Además, se realizan desplazamientos, saltos, recepciones y sesiones de equilibrio. Todo esto para reforzar la psicomotricidad de los pequeños y cuidar de su salud. Hicimos nadar para atrás, correr en el puente y después saltar y más cosas. Por otra parte, los profesionales del Spa San Miguel aprovechan la ocasión para identificar a los niños que tienen un alto índice de obesidad e integrarlos al programa preventivo de salud Vida Sana, en el cual controlan sus hábitos alimenticios y además se les realiza clases de natación adicionales. Estamos cuidándole el peso, porque tenemos un programa de nutrición también. Los niños que están con sobrepeso en estos grupos, nosotros los seleccionamos, los ve la nutricionista y en la tarde vienen a practicar natación en la tarde. El objetivo fundamental de esta iniciativa implementada por la Corporación de Colina a través del Spa San Miguel es incorporar la natación a la actividad física de los alumnos y poner a su alcance los beneficios de ésta, generando así una familiarización con el entorno acuático y de paso controlar el sobrepeso de la población infantil de una manera saludable y entretenida. Gracias. 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 Gracias.